Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Viernes 14 de octubre 2022. Primera lectura. Efesios 1, versículo 11 al 14. Hermanos, con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo, según su voluntad. Para que fuéramos una alabanza continua de su gloria. Nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 32. Alabemos al Señor con alegría. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. Alabemos al Señor con alegría. Sincera es la palabra del Señor. Y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Alabemos al Señor con alegría. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Alabemos al Señor con alegría. La multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos. Es decir, de la hipocresía. Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz. Y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte, los puede arrojar al lugar del castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden cinco pajarillos por dos monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Gusto en estar con ustedes un día más. Hermanos, hoy en la primera lectura, nos dice Pablo en la Carta de los Efesios, capítulo 1. Dice, con Cristo somos herederos, también nosotros. ¿Herederos de qué? Herederos de las promesas de Dios. Primero que nada, la salvación, la vida eterna, y después todas sus promesas que vienen junto con ello, que es las promesas que nos hace el Señor en el Evangelio, que son de sanación, de los dones del Espíritu Santo. Todas las gracias que el Señor nos promete en su palabra. Somos herederos, dice también nosotros. Dice, para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo, según su voluntad. Dice la palabra hoy, hermanos, que nosotros estábamos destinados para conocer al Señor. ¿Se acuerdan cuando en el Evangelio la palabra de Dios dice? Dice, muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Y aquí nos dice Pablo que nosotros ya estábamos destinados, ya estábamos elegidos, tú y yo. El hecho de que nosotros hayamos nacido en la Iglesia Católica, o que seamos católicos en este momento, no es casualidad, sino es por gracia de Dios. El hecho de que tú y yo estamos en este momento reflexionando la palabra de Dios, El hecho de que tú y yo estamos en el camino de Dios y que estamos conociendo al Señor cada día más, y que estamos tratando de mejorar, y que estamos tratando de alcanzar esa salvación que Él nos promete, no es casualidad. Es porque Dios un día te escogió a ti. Dios nos escogió. Porque si no fuera por gracia de Dios, hermanos, nosotros andaríamos igual que antes. Si no fuera porque Dios nos ha escogido y nos ha destinado para este camino, nosotros tal vez ahorita ya andaríamos perdidos en otras cosas. Nosotros estaríamos ya tal vez hasta muertos, no sabemos. Pero el hecho de que nosotros, el simple hecho de estar escuchando en este momento la palabra de Dios, es gracias al Señor. Es porque Él ha puesto en tu corazón ese fuego. Es porque Él ha puesto en tu corazón ese llamado, y tú has aceptado ese llamado de Cristo. Por eso hoy dice la palabra, estábamos destinados. Para esto estábamos destinados. Por decisión del que lo hace todo, según su voluntad. Fue la voluntad de Dios que tú y yo estuviéramos en su camino y que lo estemos conociendo. Y aunque somos pocos comparados con el mundo, somos destinados, somos llamados, escogidos, privilegiados. Porque tanta, tanta gente, hermanos, allá afuera, que no conoce de Dios. Tanta gente allá afuera, hermanos, que anda alejada de Dios. 99% de las personas allá afuera, en el mundo, no conocen lo que tú y yo conocemos, aunque sea poco. Por eso nos debemos sentir especiales. Y no para sentirnos mejor que los demás, sino agradecidos. Agradecidos de que Dios un día nos llamó y nosotros escuchamos su voz. Y nosotros hicimos caso a ese llamado. Y nosotros tomamos esa decisión de seguirlo gracias a Él. Dice la palabra. Para que fuéramos una alabanza continua de su gloria. Nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. Dice Pablo que seamos una alabanza continua de su gloria. Un canto continuo de su gloria. Para mí esto significa, hermanos, de que el Señor está contento de todos aquellos que hemos tomado la decisión de seguirlo. Y que para Él somos una alabanza. Para Él somos un canto hermoso. Para Él somos una melodía que suena bonito a sus oídos. Y que para Él somos un canto hermoso. 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 Porque nosotros estamos tratando de seguir a Cristo de corazón. Por amor a Él. Entonces, hoy yo quiero, hermanos, que nos sintamos especiales. Pienso que Dios quiere que hoy nos sintamos halagados. Que nos sintamos apapachados, abrazados por Él. Y que Él está contento contigo. Que Él está contento con nosotros de que estamos cada día tratando de ser mejor. Cada día tratando de morir a nosotros mismos. Cada día tratando de conocer su palabra. Cada día que la palabra de Dios haga fruto en nosotros. Yo pienso que Dios está contento y está alegre de que en nosotros la sangre de Cristo está dando fruto. En nosotros la sangre de Cristo no ha sido derramada en vano. Porque recuerda, y con esto me despido, que hemos sido destinados por Dios. Que Dios te bendiga. El Señor te ha escogido a ti y me ha escogido a mí para seguirlo. Y para hacer una alabanza, una alabanza continua de su gloria. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Señor, hoy te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Nos postramos ante ti, Señor, en signo de arrepentimiento. Cubrimos nuestro corazón con ceniza y con sallal, como dice tu palabra. Y te pedimos perdón, Señor, de nuestros errores. Y confiamos en ti, que eres un Dios que perdona. Que eres un Dios que tiene misericordia. Y como tú dices, Señor, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Nosotros, cuando pecamos, Señor, nos enfermamos del alma. Y te necesitamos a ti, doctor. Doctor de las almas. Tú eres el único que nos puedes limpiar y lavar. Tú eres el único que nos puedes purificar. Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad. Por tu gran corazón borra mi falta. Que mi alma quede limpia de malicia. Purifícame de mi pecado. Pues mi falta, yo bien la conozco. Y mi pecado está siempre ante mí, contra ti. Contra ti, yo pegué. Lo que es malo, a tus ojos yo hice. Por eso, en tu sentencia, tú eres justo. No hay reproche, en el juicio de tus labios. Contra ti, yo pegué. Tú ves que malo soy, de nacimiento. Pecador, desde el seno de mi madre. Más tú quieres, rectitud de corazón. Y me enseñas, en secreto, lo que es sabio. Que me has hecho, que nos lo jodiste. Contra ti, contra ti yo pegué Lo que es malo a tus ojos yo hice Por eso en tu sentencia tú eres justo No hay reproche en el juicio de tus labios Contra ti, contra ti yo pegué Señor, aparta tu semblante de mis faltas Borra en mí todo rastro de malicia Crea en mí, oh Dios, un corazón puro Renueva mi interior con un firme espíritu No me rechaces lejos de tu rostro Ni me retires tu espíritu santo Dame tu salvación que regocija Y que un espíritu noble me dé fuerza Mostraré tu camino a los que pecan A ti se volverán los descarriados Líbrame, oh Dios, de la deuda de sangre Dios, de mi salvación Contra ti Contra ti Contra ti Contra ti Contra ti Yo pegué Yo pegué Lávame, purifícame Transformame, dame tu perdón Lávame, conviérteme, oh Dios, de la deuda de sangre Contra ti Contra ti